¡No verás, los voy a matar sin vergüenza! ¡Bandidos! ¡Este humano, humano, burrito! Algunos humanos son así, ¿no? Yo ya los conozco bien. ¡Ya verás, este humano! ¡Ey, calma, pequeño tigre! Este humano es dinamita. Pero no dijo bandido. Solo descansaremos cuando lleguemos acá. Pero eso está muy lejos aún. Así es que a caminar. ¡Ey, chicos! ¡Miren este puente! ¡Vamos al tren! Pero ¿qué no esperáis? ¡También es el tabú! ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ey, chiquit, chiquit, chiquit! ¡ceğe, chiquit, chiquit! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vendé, no! ¡Vené, nolets, no! ¡Vené, pájaro luz! ¡Tienes unas dos luzes en cerdinas! ¡Mía, jau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!